Hola, Habemus, hackeadores de museos. Llegó vuestro envidado espacial por los museos del mundo, Valerio Marinetti, con todo el sex. Emociones and rock and roll de siempre. Bueno, gracias. Cristian y equipo, ¿cómo vi de este segundo programa de Habemus por Radio Urbana? ¿Ya se enteraron todos nuestros oyentes de que nos mudamos desde el ideal y se mudaron con nosotros los oyentes? Bueno, todavía no tenemos las mediciones, Marinetti. Pero por las dudas, está bien, vamos a repetir que ahora estamos acá, en Urbana93.9 y en la web urbana939.com.ar Estaba leyendo mal, porque acá me lo pusieron mal, no sé quién fue. Eso es para los que nos escuchan online. Ahora está saliendo, escucha, ahora les quedó claro a todos, no nos van a seguir en ningún día. Pero bueno, habemusión.com.ar, cargada, YouTube, a algunos lugares. Deberíamos contratar a alguien tipo de flautista de Hamel, que estaba pensando, ¿no? Sí. Como para que los oyentes lo sigan y terminen acá con nosotros en Habemus por Radio Urbana y el número de corresponda. Bueno. Puede ser, yo lo anoto la idea, luego lo vemos en el departamento de comunicación. Pero bueno, los oyentes que tenemos, todos nosotros ya sabemos que estamos en Urbana93.9, urbana939.com.ar, online. Lo que no sabemos es dónde está usted, Marinetti. Bueno, bueno, ustedes ya saben que yo soy un peón de la pistología. Y siempre ando con una torre de pistas encima. Así que como pista de apertura le puedo decir que en este país estuve. Es más, si entran a abemusión.com.ar y van al mapa de mis viajes, lo van a encontrar. Un lindo informe, viejo, pero lindo, casi en blanco y negro. Otra de las piezas de la azoteca de Habemus. A ver si al fin lo adivinan de una buena vez. Marinetti, pasa que usted ya estuvo en muchos lugares. No los conté, no los contamos. Digamos que esa pista, entonces, mucho no nos ayuda. ¿No tiene otra para darnos? Sí, está. No le voy a dar truego. Es decir, de la guerra y la paz, yo le haré la guerra. Le voy a dar una pista dentro de una pista, dentro de otra pista. Y así como en una mabushka de pistas. ¿Le parece? Sí, Marinetti. Use el método que le parezca, pero colabore un poco para que los oyentes y nosotros, acá en la mesa, podamos adivinar. Colaboro, colaboro, está bien. Pero si no se alcanzan a dar cuenta intelectualmente, digamos, al menos si hay alguna acorazonada potencia y por ahí... A mí se me hace que usted anda por Argentina. Agua a la boca. Incluso tengo un poco seca la boca hace dos horas que estoy hablando. Una copa de... por favor, eh. Ahora, 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 producción. Pero no, le quería decir que me parece que anda por Argentina, porque yo en Twitter vi... Yo no lo llegué a ver, pero que estuve el martes y miércoles en el Centro Cultural Recoleta, y en Twitter publicaron una foto como... diciendo que usted estaba por ahí. Dice que lo vieron. ¿Qué se vio? La puntita. Rumores, rumores de la gente que fantasea con verme y alucina. Me voy, me voy a volver putico a esto de las ideas. Lo que sí le puedo decir es que estoy a la izquierda de un río, un gran río, largo, 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 largo. El río está en el número 15, en el ranking de los ríos más largos del mundo. 3.645 kilómetros, aproximado. El Amazonas no es. El Nilo, ni lo menciono. Ah, ya sé, ya sé. Yangtze, Yangtze, buen intento. El Yangtze es un río que transcurre íntegramente por China, desembocando en el mar de la China Meridional. Se ve que usted sabe mucho del... Pero este que tengo a mi lado desembocan en el mar Caspio. Uno de Moscú y San Petersburgo, ponele. Ah, listo. El Volga. Volga, su barri. Muy bien, pero muy bien. Se ve que estudió. Debería haberse presentado las olimpiadas de ríos. Ahora, si me dicen en qué ciudad estoy, la hace completa. Oh, Marinetti, eso se complica. Usted lo dijo, un río largo, muchas ciudades deben estar cerca. ¿Por qué no se deja dar vuelta y no lo dice usted y listo? No, la verdad que no, Marinetti. Creo que ni lo había escuchado nombrar nunca. Así que aprovechemos. Aprovechemos, Marinetti. ¿Por qué no nos da un pantallazo radial sobre Mishkin? ¿No le parece? Ah, me recontra. Parece lo antes antes. Me gustaría que nos aclimatemos. Yo conozco de vista ad hoc. No le digo los remeros del Volga, pero algo que nos arrime un poco en el espacio de clima. ¿Algo de los ratones paranoicos tiene? Tenemos de todo acá en esta sonoteca. Como en botica. Exactamente. Así que nos vamos a ir a escuchar el rock del gato de los ratones paranoicos. Y volvemos con el pantallazo radial de Valerio Marinetti sobre la ciudad de Mishkin. Eso. Seguimos en Avemu por Urbana 93.9 con Marinetti, nuestro enviado espacial por los museos del mundo. Que hoy, ahora sí, ya sabemos que está en Rusia, en la ciudad de Mishkin. Lo que no sabemos es nada de Mishkin. Así que vamos entonces con ese pantallazo radial, Marinetti. Mishkin es una pequeña ciudad rusa ubicada a la orilla izquierda del río Volga, a 100 kilómetros de Sharoslav. Acá debe ser la santa pasada del chacho Sharoslavski. Un pueblito de construcciones de piedra y madera labrada. Su población es de unos 6.500 habitantes y se llaman a sí mismo Mishkininas. Desde el siglo XV existe la producción en este lugar. El estatuto de ciudad le fue otorgado en 1777 por decreto de Catalina II, convirtiéndose durante el siglo XIX en una de las ciudades más propias sobre el Volga. ¿Qué es la Volga de Ide? Durante la colectivización comunista, Mishkin cifreó mucho y dos revueltas campesinas fueron cruelmente reemplazadas en los años 20. Su función como centro de servicios para la agricultura desapareció al ser abolidas las explotaciones agrícolas colectivas, los convoces, esos convoces, que habían reemplazado a los grandes latifundios de familias aristocráticas como los llevaban a los primeros siete tegos. Lo que le dijo es que entraba a Pueblo en 1927 y solo recuperó su condición urbana en 1921. Actualmente la ciudad ha traído un gran número de turistas que normalmente llegan por barcos cruceros. Mishkin ha mantenido su característica de arquitecturales de la Rusia del siglo XIX. Entre los museos, con ese, destacaron el museo de Varecki. Son botas rusas, las botas acolchadas, las botas acolchadas, el museo etnográfico y galerías de arte. En la novela El idiota de Dostoyevsky, que se sitúa en la Rusia de mediados del siglo XIX, el protagonista es el príncipe Lev Nikolayevich Mishkin. En algunas traducciones es Mishkin. Que es distinto, con una contabilidad, es de Mishkin, Mishkin. El cual, al igual que Dostoyevsky, sufre de epigencia. Muy bien ese pantallazo radial, Marinetti. La verdad que me encantó, no conocía, no sabía nada de Mishkin, no sabía nada de ruso y su pronunciación fantástica. Porque como no sigo sin saber nada de ruso. Pero, pero, as usual, aún no sabemos en qué museo está. Me gusta, me gusta que entre en el inglés, plaquitías, y no se escape como rata por tirante. Le digo, le digo, le digo en qué museo estoy. Y si, Marinetti, dígalo de una vez. ¿En qué museo se encuentra? Estoy... En el museo del ratón, en Mishkin, en Rusia. No, ahora, ahora, cuando lo dice siempre termino de entender las pistas. Porque hoy nos había, hoy nos había mandado algo de Speedy González. Pensé que se había ido a un museo de México. Pero, claro, porque la musiquita la tenía presente. Pero ahora, el ratón, usted estuvo en el, en el, en el, del alcantarillado de París. Ah, sí. Que ahí el souvenir eran ratas. Sí, es cierto. Bueno. Hemos tenido algún otro enviado espacial después ahí que siguió mis pasos. Yo creo que, no sé si hay alguna rata por ahí que habíamos traído el souvenir para sortear. Porque usted sabe que al final, digamos, de nuestro ciclo, que va a ser, en los 1040, vamos a sortear todos los sublíderes que hemos montado en los museos del mundo. Tal cual. Vamos a estar hasta el 40 para poder trabajar con la conservación. Yo creo que el 40 está bien. Sí, sí, yo creo que sí. Pero bueno, nos sorprendió una vez más, Marinetti. La verdad que no me imaginaba que, no sabía, por ejemplo, que existía un museo del ratón. Así que me interesa. Cuéntenos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ratón? ¿Qué es eso? ¿Vamos bien, Rodolfo? El nombre ruso de Mish puede traducirse como la ciudad del ratoncito. Y la villa efectivamente tiene roedores en su leyenda. Parece ser que exigió un príncipe al que un ratón le salvó la vida. El príncipe Fyodor Mikhailovich Msthalidarsky, fundador de una de las familias más influyentes de Rusia del siglo XV, fue despertado por un ratón que le caminaba por la cabeza de la cara. Y el príncipe se da cuenta de que alrededor lo había salvado por una serpiente que había estado arrastrándose hacia él mientras dormía. Siglos más tarde, el ratón se convirtió en el símbolo de un renacimiento en la ciudad, cuando las autoridades locales decidieron usar su nombre inusual para traer al turista. La ciudad del ratón. El festival internacional del ratón, celebrado en 1996, marcó el inicio de una industria local del turismo en auge. El escudo de Mishkin, hay un oso arriba y abajo de un ratón. A partir de estos elementos y por consejo de un periodista Mojú, buenas tardes, surgió lo que el escritor y el historiador local, Vladimir Grechukhin, llama rebranding. ¿Eh? Vladimir y mucho más, ¿no? El rebranding. Se ve que este señor lo había escuchado, nunca lo he escuchado. Por allá, ¿cómo venimos con el rebranding? ¿Sale lo de Bahía Ancla, por ejemplo? Bahía... Bahía Gris podría ser. ¿Opa? Pero... Todo para arriba. ¿Dónde está? Pum para arriba. Sí, pero viene más por ahí, cada vez más, creo yo. Pero bueno, no nos detengamos en esto. Siga Marinetti, quéntenos un poco más de este museo del ratón en Mishkin. Bueno, resulta que, como les contaba lo de esto del ratón como marca, van los de Mishkin a Moscú y le dicen a la cabrera, che, ¿por qué no me parás en crucero en el puerto? Y, este, así, ¿viste? No, en Mishkin, así le dijo en fluido ruso la alcaldesa Olga Minaeva. Pasiva. Uno de los problemas de la ciudad es que carece de puentes o Olga, ¿entendés? Entonces tenés que esperar el, como viste, como el buque bus que te cruza tiqui tiqui de un lado al otro del Olga, ¿eh? Entonces, hoy, con esto que paran los cruceritos, viste, hay como que el sector turístico, en su conjunto, emplea 800 personas y es la esperanza del futuro de Mishkin. Y nuestra esperanza, ¿cuál es? Nuestra esperanza... ¡Qué free play difícil! ¡Qué pregunta que me tira ahora! La esperanza es seguir transformando los museos de manera digital. No, la esperanza es que, a ver que si escuchamos, cuando cierra usted con su canción, no sé, se me vino a la cabeza, Osiquito de ratón, de la... ¡Oh, sí! De la Bersuite. ¡Oh, sí! No, no, no tenemos esa para el cierre. Pero, ¿quiere que me meta más en el museo del ratón? Y yo le diría, yo le diría, quiero saber un poco más. Bueno, entonces, el chiste del ratón, Marietti, no te lo voy a hacer. Y, bueno, como le decía antes, Greshugin fundó, como él dice, el primer museo del ratón del mundo. Ustedes saben que yo siempre trato de traerle a los museos únicos en el mundo, como, por ejemplo, este, que está lleno de figuras de diversas procedencias, que se va a plato con los años, como pasa con los museos, que esperan en la acumulación de acervo cultural. Bueno, este señor hizo, además, otras exposiciones, el Museo Popular de la Región, aquí hay una sección dedicada a la arquitectura rural, otro productor de boca, decimorónico, decimorónico, Piotr, no, me salió de otro, Spirno, Spirno, oriundo de estos parajes. Bueno, la cuestión es que, volviendo a lo que nos convoca ratón, prosíquico. Efectivamente, ratón, símbolo de la ciudad. Los residentes rusos de entusiasmo adornan con ratones desde tiendas a su propia estana. Entonces, resulta que las autoridades provinciales se avivaron y subvencionaron la construcción de un Palacio del Ratón, con espectáculos para niños y con un polémico zoológico, donde encerrados en vitrinas exhiben ratas, ratones y hasta buciélagos. Creepy, bailable, la leyenda. Y las actividades en torno a los ratones se van también ampliando con la fiesta anual del ratón. Vamos a la fiesta anual del ratón. Bueno, los cruceros están coordinados con una empresa de turismo, creada para el ayuntamiento, para ahí los que hablan del sector turismo. Dirigen a los visitantes al Palacio del Ratón. Se queja a Greshin, pero no al museo del ratón. Entonces, me monopolizan y no van. Acá, donde Greshin nos ofrece el ratonware, digamos, pincha de ratón. Tenemos ratones de juguete, retrato, fotos, anuncio. Y si uno le da ratones, te muestran al museo. Y te dan un certificado que te permite el acceso gratuito al museo cada año. Es bueno el sistema. Me parece que es bueno, por ejemplo, me voy al Malva, le llevo una cultura de regalo y me dejan entrar en el horario. Bueno, a ver, ¿usted puede hablar con Constantini? Y vemos, porque llevarle una obra justo a esa colección, no sé si eso funcionará. Además, en estos momentos, Constantini en el Malva debe estar con otras preocupaciones, porque ha presentado la renuncia el director Pérez Rubio, así que no va a ser más el director de Malva. Y no le va más. Yo por ahora dejemos, lo podemos dejar para más adelante, Marinetti, esto y retomamos ahora el museo del ratón. Que es interesante eso de la... No me quería meter de vasita. Sí, está esa trece. Disculpa. No, no, interesante eso. Interesante lo de la identificación de la ciudad con un símbolo. Eso está bueno. Y sobre todo el uso popular de ese elemento. Así mismo. Parece que muchas ciudades de Rusia prestan atención a la restitución o a la creación de su marca. ¿No? Un símbolo para que una a los ciudadanos y que la usen de la fiesta y el turismo. Esa cadena virtuosa o no, no sé, no vamos a profundizar hoy, pero es una cadena. Algunos eligen como marca de la ciudad un fruto, una valla, una valla a uno a saber, y otras figuras mitológicas de animales y algunos prefieren las personalidades históricas. Pero bueno, es un tema, ¿no? Todo ese de crear marca para las ciudades, ¿no? Es, digamos, como que es un proceso y la renovación de marca de Michigan parece que provoca que otros museos desaparezcan, porque, ¿viste? Porque gana siempre el local, somos todos del ratón, somos todos del ratón. Entonces, por ejemplo, el Museo de los Sombreros, ¿eh? Se agarra la cabeza, el de Valé y este que le contaba, la bota de fieltro, y están medio amenazados. O también el Museo Ortodoso de Sergei Kurov, especialista en la talla de madera. Kurov parece ser el único Michigan que aborrece a los ratones y reprocha a Grefgín y al ayuntamiento de haberse lo inventado todo. Las historias de ratones y las supuestas conexiones con el escritor Dostoyevsky, el príncipe Mischke, ¿eh? Que le contaba, ¿eh? Bueno, esa es precisamente la clave del éxito de la marca Mischke. Le dice, claro, se lo inventaron. Bueno, y nosotros tenemos marca ciudad, ¿qué bien? No, a ver, acá me puede ayudar Jona desde el turismo también con el tema de marca ciudad. Yo me acuerdo la más fresca fue cuando se puso la gaviota cangrejera en el gobierno de López. Siempre asociadas a gobiernos, no una marca de ciudad que haya trascendido más allá de los gobiernos. No, siempre viene un nuevo gobierno y lo cambia. Ahora es como... Ciudad Puerto, también estuvo dando vuelta medio mezclado ahí, pero... Y la cúpula, pero... Sí, claro, ahora está la... Es espantosa la marca actual. Disney. Digo yo. Sí, Disney. Es un palacio de los de Disney actualmente. Así que como marca ciudad, yo creo que no. El palacio de los ratones que le lleva al lado del museo del ratón. Ponele. Pero lo que sí podríamos ver como souvenir... Habría que trabajarlo más en profundidad. Sí, ¿qué dicen? Usted ya tiene su souvenir. Usted ya tiene su souvenir. Y sí, yo... A mí sabe que lo que me interesa son los souvenirs. Pero digo, algo con el viento de Bahía. Más que vamos... Parece ser que vamos a ser como exportadores y la capital nacional del viento. Dicen. Y así... Así vinieron a decir hace poco acá a la ciudad en esas... en esas promesas medio delirantes. Pero bueno, podemos envasar viento capaz. Acorde a eso de que vamos a ser capital nacional a nosotros proponemos desde Habemus envasar viento. Está bien. ¿Me entiende, Marinetti? Usted me dice empezar a envasar viento y venderlo en el store de Habemus. Yo lo entiendo. Usted la viva como su visionario. ¿Podríamos asociarlo con variables y verde pesa? Me parece que... ¿No? No, 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 Marinetti. No le insinuaba nada de eso. No, no, no. Suvenir, suvenir, Marinetti. ¿Qué nos llevamos del museo del ratón en Mishkin? Suvenir, suvenir. Le puedo llegar, como le decía, en un ratón wear. Así se disfraza de ratón, saca ese traje de Pokémon. Yo he visto en las redes sociales una foto de vida. Este... A la altura de Gambetita. Casi. Costume esa tina de decir no. Le puedo llevar un ratón de juguete, lo que le decía. De Gruyere y solo no entré el agujero. Ah, yo le iba a pedir justamente eso, queso. Pero bueno, vayamos cerrando, Marinetti, puede ser 22-52 y todavía tenemos que pasar agenda. Así que me parece que este informe ya no da para Maus. ¡Gilius! ¡Gilius! ¡Expecable! Me escabullo entonces cual Jerry y abandono en el museo del ratón, cuyo lema es ratones del mundo unidos en Mishkin. Y me hago eco de esas palabras, esas palabras, esas palabras. Y os digo, museadores del mundo unidos en A BEMUS, aquí, allá y a Cuyá. Susanita tiene un ratón, Susanita tan bonita. Viva la radio, no televisión. Nos escuchateamos el viernes que viene aquí en Radio Urbana con más Sex and Missions. Rock and Rock! Unido. Unido. Dos. Unido. Ralphie.